De Kinder, aquí está mi sorozco y les voy a ayudar con los personajes y el ambiente. Amigos, los personajes y el ambiente son muy importantes para el cuento. Nos ayudan a entender más detalles y también nos ayudan a entender lo que está pasando en el cuento. Ah, ¿no saben qué es un personaje? No se preocupen, en un momento les explico. Un personaje es una persona, como mi amiga aquí, Madeline, que tiene muchas aventuras en sus cuentos. Un animal, como nuestro amigo Chester Raccoon. O una cosa, como el señor libro, que nos ayuda a buscar libros a base de nuestros intereses en el internet. Los personajes piensan. Claro, amigos, los personajes piensan, como nuestro amigo el curioso Jorge, que siempre está pensando, a ver, ¿en dónde me voy a meter hoy? ¿Qué travesuras voy a hacer? Lo bueno es que él es muy curioso, entonces él quiere aprender mucho. También sienten muchas diferentes emociones. Por ejemplo, mi amiga aquí, Crisántemo, ella en el cuento pasó por muchos diferentes sentimientos. Triste, feliz, un poquito preocupada. Entonces, ella pasó por todas esas emociones. Y también toman acción. Es cierto, amigos, los personajes de los cuentos no nomás están sentados esperando que les pase las aventuras. No, ellos van y hacen cosas, los buscan, ven a la gente, conocen a lugares. Los personajes cambian. Sí, hay muchos cuentos en donde el personaje empieza muy miedoso. Ay, le teme a todo. Pero al final del cuento es muy valiente. Y hay muchos cuentos donde empiezan tristes, un poco tristes. Pero algo pasa en el cuento y se ponen muy felices. También hay cuentos donde desafortunadamente el personaje es muy malhumorado. Ay, se parece a nuestro amigo el troll, ¿verdad? Pero al final de cuentas cambian a ser amistosos. Por ejemplo, amigos, este es mi favorito cuento, el de Harry Potter. A lo mejor ustedes los conocen. Bueno, Harry Potter se mete en unas aventuras fenomenales. Con muchos detalles en el cuento. Hablan de qué piensan, qué sienten. Nos dice mucho, mucho detalle. Entonces, yo cuando leo estos libros y pienso con él, yo siempre estoy pensando, ¿qué hará mi amigo Harry Potter? ¿Dónde se irá? Que tanto pienso y tanto detalle tengo que hasta siento que estoy allí al lado de él. Entonces, amigos, los invito a pensar. Vamos a pensar sobre los personajes de la semilla de zanahoria. ¿Quién fue? Claro, tenemos al niño que está allí en la portada. ¿Y quién más? Entonces, su mamá, su papá, ajá. Y también un hermano mayor. ¿Se acuerdan que el hermano mayor también salió en el cuento? Ahora, ¿qué tal este libro de Bunny Cakes? ¡Ay, qué lindo! Aquí teníamos dos conejitos. ¿Cómo se llamaba el conejito, el peque? Ajá. Se llamaba Max. Y Max tenía una hermana mayor que se llamaba Ruby. Muy bien. Ahora, vamos a seguir al ambiente. ¿Qué es el ambiente? Bueno, amigos, el ambiente es el dónde y cuándo toma lugar el cuento. Déjenles explico. Un cuento puede tomar lugar ¿cuándo? En la noche, durante el día, cuando, a lo mejor toma lugar durante el frío, frío, invierno o el caluroso verano aquí de Texas. ¡Uf! ¡Qué calor! Vamos a hablar de cómo el ambiente y cuando cambia, qué efecto tiene el cuento. Por ejemplo, amigos, les voy a contar de una vez que yo estaba en el bosque y estaba dando una caminata. Mira, qué bonito el día, el aire fresco, los pajaritos cantando. No, súper guau. Estaba muy bonito el día. Yo muy feliz. Pero seguía caminando y seguía y seguía y ¡Oh, my goodness! ¡No! Se hizo de noche. ¡Oh, my goodness! Entonces, amigos, ya no se ve tan divertido, ¿verdad? No. Es que cuando cambia el escenario de tiempo, cambia mucho el cuento. Este es durante el día y este es durante la noche. ¿En cuál preferirían estar ustedes? Yo preferiría estar aquí. Claro, porque esto me da mucho miedo. Bueno, les seguimos. Entonces, el dónde quiere decir dónde están los personajes, dónde se encuentran. En una casita en el bosque, quizás en una gran ciudad como Dallas, o en el espacio. Tal vez un castillo hermoso. Vamos a hablar de cómo el dónde y cuando cambia también tiene efecto. Por ejemplo, aquí estoy yo muy feliz, sonriente, en un zoológico viendo a los tigres. ¡Ay, qué lindo tigre, ¿verdad? Claro, porque está en su jaula. Es muy lindo porque yo le puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y acercarme un poco para tomarme una foto. Pero si le cambiamos el ambiente, ¿qué tal si yo me toparía con un tigre? No en el zoológico, pero ¡en mi habitación! ¡Ah! No, amigos. Si cambia el ambiente, cambia el cuento. Yo no voy a estar feliz si veo un tigre en mi habitación. No, al contrario, voy a salir corriendo. Bueno, amigos. A pensar. Como buen lector, vamos a pensar. Piensa sobre el ambiente de tu libro favorito. Por ejemplo, nosotros pensamos en Max y Ruby en Bunny Cakes. Tomó lugar durante el día. Pero, ¿si cambia a la noche, tendría el mismo efecto el cuento? Cambiaría. Bueno, amigos. Hoy quiero que ustedes nos digan. Si cambiaría el ambiente de su libro favorito, ¿cambiaría el cuento? ¿Se acuerdan cuando Miss Orozco fue al bosque durante el día? Sí. Estaba muy feliz. Pero luego cambió de noche y no, ya no estaba tan feliz. ¿Pasaría lo mismo en su cuento favorito? ¡Avísenos! Gracias, amigos. Bye.